En las últimas semanas estamos dedicando esta sección, la de gente que sale de la crisis a las empresas que Guaira mira, en las que pone su ojo, Guaira Telefónica, y que ayuda a crecer, ayuda a crecer de muy diferentes maneras, pero en general lo que suele hacer Guaira, a mí me gusta definirlo así, es construir un cohete en el que monta a estas empresas y las lanza al espacio para que todos las podamos conocer, para que sobre todo se den a conocer en sitios donde sin la estrategia marketing que tiene detrás Telefónica no habría ningún tipo de trabajo que hacer y todo sería muchísimo más complicado. Estaba comentando con la invitada de hoy, con Blanca Molina, ella es la responsable de comunicación de BookMe, ahora mismo les explicamos en qué consiste, que hasta ahora casi todas las entrevistas que hemos hecho a personas de Guaira tienen que ver con el mundo de las nuevas tecnologías, desde el termostato inteligente hasta una pantalla especial que te permite leer la llamada marca de agua que ustedes ven por ejemplo en los billetes. Y lo que hablaba con Blanca es que Guaira en su segunda edición está empezando a apostar por empresas que podemos utilizar todavía más, como por ejemplo en el mundo de la belleza, porque BookMe, lo que hoy nos trae Blanca, es un buscador de páginas web relacionadas con el mundo de la belleza, creo que funcionáis ya en toda España, si no me equivoco, Blanca, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días Isabel. Tú eres responsable de comunicación de BookMe, es decir, que otra de las diferencias con lo que nos tienen acostumbrados es que Blanca se dedica a la comunicación y tú no eres nada responsable de meter datos en algoritmos, tú no te dedicas a programación, es decir, lo tuyo es contar exactamente a qué os dedicáis en BookMe. Mira Isabel, en relación a la primera pregunta que me has hecho, nosotros en principio, bueno, estamos en Madrid y en Barcelona, ¿vale? Te cuento, bueno, un poquito lo que es BookMe, lo que hacemos. BookMe.com para todos los que quieran mirar. Eso es, BookMe es un portal que te permite reservar cita en, bueno, en centros de estética y bienestar, ¿vale? Hablamos desde peluquerías, salones de manicura, fisioterapeutas, spas, balnearios, pues todo lo que tiene que ver con el sector de la belleza, Isabel. Entonces, yo entro en BookMe.com y me encuentro con algo parecido a estas páginas que ya llevamos mucho tiempo viendo, que son, por ejemplo, Let's Bonus, Groupon, Groupalia. ¿Tiene algo que ver con este tipo de...? Pues la verdad Isabel que somos la antítesis total. Ah, mira, pensaba yo, fíjate, que era otra de estas, lo que pasa es que especializadas, una de estas páginas de suscripción que luego a mí particularmente me bombardean con información que agradezco mucho. Yo no soy de las personas que las borre, suelo, de hecho, prestarles atención. Otras personas probablemente directamente lo mandan a la bandeja de la papelera, pero en vuestro caso, entonces, ¿qué es lo que os diferencia de ellas? Pues mira, en primer lugar, que BookMe solo, como te he dicho antes, se especializa en el sector de la belleza y el bienestar. Por otro lado, lo que también permite BookMe al usuario es que puedas reservar tu cita, o sea, elegir el día, la hora, que puedas pagar por adelantado y que al profesional automáticamente le llegue esa cita, ¿vale? Y te atienda directamente. Porque tú, bueno, en las cuponeras, como así lo llamamos, tú simplemente compras un cupón y luego tienes que llamar al centro para pedir la cita. Claro, vosotros ese trabajo de intermediación ya lo tenéis, ¿no? Eso es, y eso es lo que realmente hace de BookMe algo diferente, innovador en este país también. O sea, facilita el trabajo para que nosotros tengamos el cliente que hacer lo mínimo. Trabajáis tanto para las personas que disponen de negocios como para clientes. Cuéntanos las dos vertientes de este negocio. Bueno, Isabel, por un lado, nosotros contamos a los salones de peluquería y a los salones de estética lo que es BookMe y lo que significa para ellos, que es que realmente los clientes puedan reservar online, ¿vale? Y también que ellos tienen una plataforma de gestión de sus citas, ¿vale? Porque ellos, aparte de recibir sus citas en BookMe, ellos pueden meter las suyas manualmente y así tener un control. Es como una agenda de bolipapel, pero en el ordenador, ¿vale? Y bueno, por otro lado, para los clientes, que es nuestra otra vertiente, pues lo que te he comentado antes, que realmente permites al usuario, por un lado, escoger el salón que mejor le venga, o bien por proximidad, o bien por tipo de servicio, también lo pueden buscar, o por si tiene alguna promoción. Luego, el mismo usuario escoge el servicio que realmente quiere hacerse, escoge el día y la hora, ¿vale? Porque cada peluquería o cada salón tiene su propia disponibilidad y paga por adelantado. Entonces, bueno, también es muy cómodo para la gente que no tiene tiempo. Entonces, yo que me he hecho, por supuesto, yo he visto BookMe.com, he accedido, he metido mis datos y me he dado de alta, que además, por cierto, me habéis regalado un cupón de 5 euros de descuento, que también viene muy bien. ¿Vais a empezar a partir de ahora a mandarme correos electrónicos con ofertas? Mira, no. Normalmente, nosotros mandamos dos newsletas semanales a nuestros usuarios, bueno, que realmente tampoco que no bombardeamos, ¿no? No estamos todo el rato... Sí, porque, insisto, hay gente que le molesta. Yo no soy el caso, pero porque, bueno, pues porque me divierte, insisto. Pero hay personas a las que ven tres o cuatro correos electrónicos de cosas relacionadas con la publicidad y no tienen tiempo o no quieren o están... Claro, claro, realmente tampoco queremos lo que te he dicho antes, ¿no? Un poco agobiar con el tema. Simplemente, nosotros mandamos dos newsletas semanales o bien, a lo mejor, en ocasiones, con un código que regalamos a nuestros usuarios, a lo mejor de 8 euros, de 10 euros, para que lo utilicen en el salón que quieran, ¿vale? Y en el servicio que ellos quieran. O bien, a lo mejor, mandamos alguna temática divertida o, por ejemplo, cuando fue el Día del Padre, pues mandamos una newsletter divertida, pues, oye, mira, busca los salones para cambiar a papá y hacerle un cambio de look y tal, ¿no? Estamos con esa temática. Sí, veis esos consejos. Sí. ¿Qué gana cada uno? Es decir, ¿qué gana el salón, además de clientes? ¿Qué gana el cliente, además de satisfacción? ¿Y qué ganáis vosotros? ¿Qué gana Bookme con todo esto? Pues, mira, el cliente, nuestro cliente final, ¿qué gana? Pues, comodidad, rapidez y, bueno, que también, que tampoco lo he comentado, pero pueden encontrar también ofertas de salones que no encuentran yendo físicamente a la propia peluquería o al propio salón. También me imagino que darse a conocer, ¿verdad? Porque hay algunos centros que están escondidos, que no son fácilmente visibles desde la calle y vosotros hacéis que de esta manera, claro. ¿Qué gana la peluquería, por ejemplo? Pues, visibilidad en Internet. Porque ellos dentro de Bookme tienen un propio espacio dentro de Internet. Es como si tuvieran una página web. Ellos ganan eso, están en Internet y, como te he dicho antes, que puedan reservar online. ¿La tendencia de que todo lo que aparece en Internet sea devaluado, tú la compartes o todo lo contrario? ¿Tú piensas que el hecho de que una peluquería, un centro de masajes se anuncie en Internet a través de un portal como el vuestro, le da categoría? Pues, mira, yo creo que le da categoría por el hecho de que Bookme también se caracteriza por tener los mejores salones. Esa es otra. Claro, vosotros hacéis selección, no vale cualquier sitio... Hombre, tenemos a los mejores salones y realmente queremos dar a nuestros clientes un servicio de calidad. Entonces, queremos que los clientes, aparte de todo el trámite de reserva de Bookme, que eso nos encargamos nosotros, de que sea satisfactorio, que también la persona llegue a Bookme, llegue al salón y esté satisfecha. Sí, porque si se fijan ustedes en la página web, hay letra pequeña. Y por letra pequeña me refiero a las condiciones que tiene que cumplir tanto el cliente como la empresa que se está anunciando y que está colaborando con vosotros. Condiciones que además son duras, ¿no? Por ejemplo, del estilo A, tendrá que reservar su cita, tendrá que cumplirla. Está hecho de forma seria y eso también se agradece, ¿verdad, Nanka? Eso es, eso es. Claro. Por ejemplo, vamos a hacer una reserva para una peluquería en una zona de Madrid, en el distrito de Arganzula. ¿Esto nos permite hacerlo Bookme de forma sencilla? Por supuesto. En Bookme, tú, bueno, tú que has entrado Isabel, lo sabes... Me refiero como cliente. Ahora hacemos la simulación del empresario. Entonces, como cliente, tú tienes un buscador, ¿vale? Bueno, te refieres como usuario, ¿no? Que quieres reservar por Bookme. Pues mira, tú tienes un buscador y tú en un apartado puedes buscar por código postal, por dirección, por boca de metro y a partir de ahí te sale todo el listado de los centros que están más cerca de ti. ¿Vale? Y tú ahí puedes elegir qué centro te viene mejor según el tipo de servicio que quieras hacerte. Y una pequeña empresaria, un pequeño empresario que tenga que, de hecho, esta sección está precisamente dirigida a ellos, que tenga la intención de anunciarse en Bookme o de formar parte de vuestra red de establecimientos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se da de alta? ¿Cuesta algo de dinero? Pues mira, Isabel, tiene dos opciones, ¿vale? Entrando en bookme.com puede rellenar un formulario, que es muy simple con los datos, y ya directamente nosotros nos ponemos en contacto con el profesional, ¿vale? O bien también pueden escribir un email a hello.bookme.com y de ahí pues lo mismo, se ponen en contacto con ellos y les explicamos un poquito cómo funciona y el contrato, ¿vale? Que ellos tienen que firmar. En un principio, bueno, la cuota, ellos pagan una cuota trimestral, ¿vale? Aproximadamente me pagan al mes 13,3 euros, ¿vale? Que realmente es muy económico porque... Sí, unos 40 euros al trimestre. Eso es, esos profesionales... Ciento y pico euros al mes. Tienen una herramienta de gestión para sus citas, tienen visibilidad, les permite encontrar nuevos clientes, ¿vale? Y nosotros, bueno, nos llevamos una comisión del 12% de cada servicio. Además, hay ofertas exclusivas para bookme, si no me equivoco, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, esta mañana cuando hacía yo simulaciones, había determinados establecimientos que hacía 30% de descuento en esmaltado permanente de uñas, ¿no? Lo bueno de bookme también es que cada profesional, cada salón, ¿vale? Elige las promociones que quiere hacer. En ningún momento nosotros le obligamos a que haga una promoción agresiva o que, oye, pon este servicio al 50% para nada. Ellos hacen sus propias promociones y diseñan su perfil como ellos quieren. Y ya como curiosidad, ¿qué es lo que demanda el usuario, el cliente de bookme? ¿Qué es lo más buscado? ¿A qué novedades os estáis enfrentando? ¿Os han demandado, por ejemplo, que ampliéis a campos como la cirugía plástica? Pues mire, Isabel, los servicios más demandados por nuestros usuarios, te voy a hablar de varios sectores. En el sector de la peluquería, por ejemplo, es el corte de pelo, sin duda. Sin más, ¿corte de pelo o monolirondo? El corte de pelo de hombre y de mujer, ¿vale? Luego, en el sector más de la belleza, el servicio de manicura y pedicura está muy demandado. Además, ahora, como empieza algo en tiempo, está muy bien. Y luego, ahora, también con la primavera, el calorcito que viene, estamos teniendo bastantes ventas de servicios de depilación y también de servicios de tratamientos faciales. También para preparar la piel, limpieza de cutis y demás. Eso es. ¿Estáis en Madrid? ¿Estáis en Barcelona? ¿Habéis planteado la posibilidad de expandir el negocio a otras capitales? Sí, la verdad es que nos encantaría empezar también en Valencia y en Sevilla, en este caso. Y bueno, si todo va bien y seguro que sí, pues estaremos en toda España. ¿Cuántos sois en la empresa, en PUCMI? Somos 13 personas. ¿13 personas? Me imagino que empezaría con... Pues empezó con cuatro personas, con los fundadores y los que empezaron todo este proyecto. ¿Y os causó sorpresa que Guaira, una empresa que suele fijarse en, bueno, en empresas tecnológicas o empresas que apuestan sobre todo por la investigación más desarrollo, se fijase en vosotros? Bueno, la verdad es que nosotros queríamos mucho en el proyecto y como todo esto surgió también de una necesidad, ¿no? De, oye, tengo cita, quiero ir al fisioterapeuta y no me coge el teléfono y tal. Y, oye, ¿por qué se puede reservar cita en comprar un billete de avión y no se puede coger cita en tu peluquero o en tu masajista? Entonces, realmente, queríamos mucho en el proyecto y la verdad es que todo lo de Guaira nos ayudó mucho a impulsarlo, a definirlo y a sacarlo adelante. Pues, Blanca Molina, muchísimas gracias por la idea. Yo repito, la dirección web es www.bookmi.com. Voy a deletrear, es B-U-C-M-I.com. Me parece una herramienta muy práctica, sobre todo para las personas que no somos fieles a los centros de belleza, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene su peluquera cabecera, que valga la redundancia, se puede decir así, y siempre van al mismo sitio y reservan con una frecuencia relativa. Pero también hay mucha gente a la que nos gusta más probar cosas nuevas, ¿no? Y creo que Bookmi cumple perfectamente con eso. Ustedes, si se quieren hacer de Bookmi, ya saben, entran en la página web, le piden dos campos, que son su correo electrónico, y creo que la ciudad o el código postal. Y a partir de ese momento, eso sí, agarren la cartera, porque las sugerencias para gastar el dinero son muchas y muy recomendables. Blanca, gracias a ti y a los creadores de la empresa. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta estén atentos, porque les vamos a sorprender con el tema. Algunas presumen de ser muy buenas mamás, pero otras somos realistas. No todas van a gloriarnos de cuidar bien a nuestros niños, o por lo menos, aunque lo intentemos, de que nos salga como nos gustaría.